¿Qué es la relación con el Partido Socialista? ¿Qué es la relación con el Partido Socialista? Pues hemos llegado a acuerdos y lo ha hecho suyo incluso desde el punto de vista del Partido Socialista. Desde mi punto de vista, y este es un punto de vista más particular, de Goyo Briz, tenía que haber más inversiones, pero claro, la prioridad es la prioridad. Y si las personas son las prioritarias, como dijo nuestro presidente, las carreteras pueden esperar, pero claro, pueden esperar hasta cierto tiempo. Habrá un día que habrá que empezar a invertir en carreteras y en otros fines. Para mí es esencial, cada uno dejándonos en el acuerdo parte de nuestro ideario y de nuestros planteamientos, pero sin ese pacto va a ser difícil que se pueda gobernar porque no va a haber mayorías absolutas en ningún caso en Aragón. Si los partidos que tenemos que colaborar y poner acuerdo no actúan de una forma que creemos ética y democrática, pues nosotros ahí lo hacemos notar. Pero yo creo que eso se puede superar. Como hemos dicho, nosotros vamos a apoyar el presupuesto de Avento de Zaragoza porque creemos que es responsabilidad con los zaragozanos y zaragozanas y no podemos jugar y especular con eso. El nuevo secretario general de Podemos, Nacho Escartín, ha dado otro talante, más dialogante, más de llegar a acuerdos, más de pacto. Quizá el anterior no lo veía de esta manera y era todo muy difícil, era mucho más tensionado todo, llegaba a ese acuerdo y luego se incumplían y eso provocó que el año pasado los presupuestos se aprobaban en el mayo, que es poco edificante para la ciudadanía. Seguramente algunos de estos partidos o estos partidos vinieron diciendo, impusieron el adanismo, es decir, cuando yo llego comienza todo y eso no es cierto. Por lo tanto, yo creo que ellos se han dado cuenta de que los procesos políticos y la política es más complicada, que no es tan sencillo, hay que cumplir la ley, hay que respetar presupuestos, hay que llegar a acuerdos. Y bueno, pues todo eso les ha hecho, yo creo que madurar el tiempo y posiblemente y lamentablemente a veces acaban teniendo los peores vicios de la abeja política. Yo creo que el bipartidismo va a ser muy difícil que desaparezca porque al fin y al cabo el bipartidismo es dos formas de ver la política, dos formas de ver la vida, dos formas de ver la sociedad, pero que en un caso determinado puede ser dos partidos o dos y dos, con lo que son cuatro partidos pero que al final se vuelve a reproducir porque se está condenado al pacto. Claro, si eliminamos impuestos como ellos han empeñado, porque es injusto, porque es injusto, tendrán que explicarnos de dónde se saca esa financiación para que los servicios públicos y la desigualdad que provoca el desmantelamiento del Estado del Bienestar se puedan paliar. Y yo creo que ellos están ahí en una situación un poco compleja. Es verdad que lo de España no les ayuda mucho, el tema de Rajoy, la situación que hay en casquilla de ahí, y luego tienen un problema, que tienen a ciudadanos que están mirando por el retrovisor todo el tiempo. Gracias por ver el video.